Buenas noches, muchísimas gracias. Yo soy de La Paz, de La Paz. Bien, Rosario, un gusto tenerla una vez más en el programa, pero indudablemente el tema central es la visión que se tiene desde los pacientes, desde la gente que en este momento está mirando lo que significa la puesta en marcha de estos centros. Ya en el alto está funcionando. ¿Cómo han recibido primero ustedes? Hace tiempo que no la teníamos en el programa Rosario, ya ha pasado algunos meses, pero ya se ha puesto en funcionamiento el centro de medicina nuclear en el alto, con atención a los pacientes en diferentes etapas del cáncer. ¿Qué lectura, cómo sienten ustedes estas inversiones y sobre todo estas respuestas que se dan para luchar contra el cáncer? Pues para nosotros es una gran alegría. Como siempre lo dije, es un sueño hecho realidad. Parecía que nunca iba a llegar este día, el día que se ha inaugurado, ver esos equipos tan sofisticados, tener a los profesionales. Nosotros siempre en nuestras movilizaciones decíamos, queríamos tener equipamiento, también profesionales con muy buena formación y también la infraestructura. Ahora lo tenemos y por eso estoy sumamente agradecida como familiar de un paciente con cáncer, porque ahora hay muchos beneficios para nuestros hermanos bolivianos. Porque ahora, por ejemplo, están viniendo al hospital, al centro nuclear, muchos pacientes de muchos otros lugares, de muchos otros departamentos y esto está beneficiando a muchos bolivianos con equipos tan sofisticados. Señora Rosario, ¿cómo le va? Muy buenas noches. A ver, es entendible que ahora con este centro, pues las personas, los pacientes que padecen cáncer estén muy esperanzados también en que la atención va a mejorar, el tratamiento se va a poder continuar de una manera mucho más rápida. Pero también es importante entender cómo era el tratamiento y cómo era todo este proceso para alguien que tiene cáncer antes de que exista este centro de medicina nuclear en el alto. Bueno, era realmente, era un suplicio tener a un familiar con cáncer, porque en el hospital de clínicas, era en el único lugar donde había un equipo obsoleto, un equipo que en otros países ya no estaban utilizando, solamente en Bolivia. Se hacía con estos equipos en 2015, cuando mi padre fue diagnosticado. Y realmente era una, era terrible, porque estos equipos son tan, que le digo, dañaban el cuerpo, no solamente mataban a las células cancerígenas, sino todo alrededor. Y realmente era una tristeza ver a nuestros familiares, ver con quemaduras, ver, bueno, y además de eso, todo se destrozaba. Todo el tiempo era que tenía que entrar en mantenimiento este equipo de cobalto. Ahora tenemos equipos modernos, por eso digo, es un sueño hecho realidad, porque hemos esperado tanto tiempo. Parecía que nunca iba a llegar, pero ahora lo tenemos. Tenemos en la ciudad del alto, donde muchos pacientes con cáncer están siendo beneficiados. Están, ya han atendido en el centro nuclear alrededor de mil pacientes. Y no solamente pacientes de la ciudad de La Paz, sino pacientes de todos los otros departamentos. Y realmente es un gran paso que se ha dado en la tecnología para los pacientes con cáncer. Efectivamente, Rosario, y ese dato que usted nos da, cerca de mil pacientes que han sido atendidos desde la inauguración en el mes de marzo pasado. Es muy poco tiempo, pero una cantidad muy importante de gente que ha sido atendida ya en el centro de medicina nuclear de la ciudad del alto. Rosario, ¿cuántas personas están asociadas en este conglomerado de lo que significa también trabajar por ellos a través de la asociación? ¿Cuánta gente pertenece a la Asociación de Pacientes con Cáncer? Bueno, todos los pacientes que llegan al hospital de clínicas, bueno, son parte de la asociación. Nosotros somos la directiva, somos muy pocas, pero toda la asociación son muchísimos pacientes que están en el hospital de clínicas. Nosotros tenemos un registro con pacientes actuales solamente en el hospital de clínicas a más de 600 pacientes. Y, bueno, muchos de estos pacientes están recibiendo en el hospital de clínicas algunos sustratamientos y algunos también en el centro nuclear. Señora Rosario, ¿cuál es el proyectado, ustedes como también personas que tienen familiares con cáncer, el proyectado de pacientes que se van a atender durante todo este año en el centro que se encuentra en este momento en el alto? Bueno, esperemos que por día dijeron que iban a atender a 120 pacientes y eso nos aliviana mucho, ¿no? Porque muchos pacientes necesitan atención. Como le digo, no solamente pacientes de La Paz son los que se atienden acá, sino pacientes de muchos otros departamentos. Por ejemplo, hoy han sido atendidos, se han hecho hacer un examen del PET-CT, que es un examen sumamente caro, que muchos pacientes ahora están recibiendo gratuitamente. Y hoy llegaron muchos, muchos pacientes, muchas hermanas de Santa Cruz para hacerse este examen. Rosario, usted decía que era de alta satisfacción para ustedes el contar ya con estos centros, prontito en Santa Cruz. ¿Por qué cree que ahora se da la oportunidad a la gente de tener equipos modernos, de tener tecnología, de tener estos centros, de invertir? ¿Por qué no se lo hizo antes? Bueno, creo que no había voluntad política, realmente antes no había nada. Ahora tenemos y agradecemos al gobierno nacional, a todas las autoridades que han hecho posible tener estos, que el dinero de todos los bolivianos estén bien invertidos y que van a beneficiar a muchos pacientes. Y a nosotros nos alegra mucho porque mire cuántos años, por ejemplo, el hospital de clínicas tiene más de 100 años y está como hace muchos años con equipos obsoletos, no ha habido avances. Ahora, este último tiempo, gracias a la lucha de los pacientes, de los familiares, pues ahora también tenemos un acelerador lineal en el hospital de clínicas moderno, donde los pacientes también son atendidos ahí, yo creo que las autoridades tienen que poner todo de su parte para tener una mejor salud para todos los bolivianos. Señora Rosario, hay, como usted bien dice, en el hospital de clínicas los equipos que se encuentran obsoletos. ¿Qué le dice a las autoridades que se encargan de administrar este hospital? Porque más allá de que ya tengamos un centro de medicina nuclear con tecnología de punta, también sigue siendo competencia de otras autoridades que se puedan mejorar centros como este. Es así. Ahora en el hospital de clínicas, cuando estaba el doctor Félix Pazzi, se compró un acelerador lineal moderno que actualmente está funcionando. Esto en el 2015 era que había estos equipos de cobalto ya obsoletos. Ahora hay también tecnología en el hospital de clínicas, ¿no? Pero seguimos sufriendo por la falta de personal, la falta de, digamos, necesitamos quirófanos, necesitamos también que las autoridades de la gobernación, de todos los niveles, tienen que trabajar para tener una mejor salud para todos los bolivianos. Rosario, seguramente allá en Santa Cruz están viendo el programa. Y usted ha tenido la oportunidad de visitar el Centro de Medicina Nuclear del Alto, ha estado ahí. Si ha estado, nos puede contar un poco su experiencia, porque entiendo que es una réplica, es un centro idéntico el que se está montando en Santa Cruz. Bueno, yo vivo en La Paz, yo soy representante de La Paz, entonces hemos estado en la inauguración del Centro Nuclear del Alto. Realmente es una maravilla contar con aceleradores lineales tan modernos, tener el equipo de braquiterapia, tener una sala de quimioterapia con sillones confortables para que puedan recibir los pacientes, sus tratamientos, tener todo el equipamiento, tener el PCT, tecnología de punta, una atención realmente de primera, con profesionales sumamente amables. Realmente esto es un sueño, ¿no? Porque muchos pacientes salen realmente contentos, muchos pacientes han sido atendidas también de forma integral con la psicóloga, y todo, muchos pacientes, muchas hermanas que tienen cáncer cerviciterino, sufren el abandono de sus esposos, sufren la discriminación, y es importante también la parte psicológica, trabajar con ellos, y realmente ahora a los pacientes con cáncer en el centro nuclear están atendiendo de forma integral, y eso es lo que nosotros siempre queríamos. Hay que seguir trabajando, nosotros queremos tener un instituto oncológico, quisiéramos tener más medicamentos dentro del SUS, medicamentos, digamos, de alta, ¿qué le digo?, de alta gama para que los pacientes puedan tener todos los medicamentos que se necesitan, en este momento tenemos 42 medicamentos para quimioterapia, pero aún faltan algunos medicamentos. Bien, Rosario, ya para concluir y agradeciéndole esta charla con nosotros en el programa, algo que hace la gran diferencia, mucha gente antes no podía cubrir sus costos por los elevados, que significan estos en una entidad privada. Hoy el tratamiento con estos equipos modernos es gratuito, ¿cómo han tomado este tema a partir de la aplicación del SUS? Bueno, es un gran alivio, ahora muchos pacientes ya no están abandonando el tratamiento, porque antes abandonaban por el alto costo de las quimioterapias, de la radioterapia, de la braquiterapia, es más, ni siquiera había, ¿no?, tenían que viajar a Santa Cruz o a Cochabamba, a esperar largos tiempos, ahora desde el 2018 en el gobierno del señor Evo Morales, nos ha dado la gratuidad en radioterapia y braquiterapia para todos los bolivianos, ahora con el SUS es gratis estos tratamientos tan caros, por ejemplo el PET-SCAM, son elevados los costos, muchos hermanos, hermanas bolivianas, pues no tienen los montos para hacer, ahora está dentro del SUS y es gratuito para todos los bolivianos, y eso nos llena de mucha esperanza. Rosario Calle, presidente de la Asociación de Pacientes con Cáncer, ha sido un gusto conversar con usted, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y por intermedio suyo a todas las personas que puedan estar en este proceso del cáncer. Es curable, hay que detectarlo a tiempo, Romanet, ya tenemos los equipos, ya tenemos la tecnología, lo único que hay que hacer ahora es no esperar a último, si hay alguna sospecha...